Como a la edad de los 14 años, me atacó un espíritu amado. Y el espíritu que me atacó, Barón, era de yo tener dos novia en la escuela. Yo entro a la iglesia, pero yo entro enamorado de una adoradora que había dentro de la iglesia. Pero acontece algo, amado, que llega otra joven al barrio. Ella es la nieta de la pastora. El diablo me usó, en cierto sentido. Ya yo empecé a sonsacarla del evangelio. Ya ella estaba más enfocada en mí que en Dios. Dios llegó a un grado, la manera en la que Satanás empezó a utilizarme. Que yo esta sierva, aún estando dentro de la iglesia, yo la saqué, Barón. Yo estaba con la dos, estando dentro de la iglesia. La primera novia se llenó de celos. Ella me levantó un falso testimonio. Ella le dijo a su madre que es cristiana, que yo y ellos tuvimos relaciones sexuales. Y que yo le quité la virginidad. Cuando ella me levanta ese falso testimonio, ya yo era mayor de edad. Sabe que cuando usted va a sacar la cédula, siempre le dicen, ven una semana después. A veces te la dan a él mismo y me dijeron, ven una semana después, buscá la cédula. Y el mismo día que yo vine con la cédula, ese mismo día me llamó la mano. Y me dijo, oye Ori, ven acá. ¿Qué es lo que tú tienes con la hija? Yo le dije a ella, ¿cómo así? ¿Qué es lo que yo tengo con la hija? Y ellos somos novios. Ella me dijo a mí, no, porque ella tiene tanto que no le va a dar. Y ella está embarazada. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista, Diomedes Blanco, en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un invitado especial, un varón de Dios que ha venido a contar su testimonio, su experiencia con Dios y sé que su experiencia será de mucha edificación para nosotros. Nuestro hermano Jeuri con Dios y con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, sobre cada vida, sobre cada persona que estará viendo este video, esperando de que le sea de edificación. Gloria al Señor. Lo que estaremos testificando, que su vida sea transformada. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi nombre es Jeuri García, evangelista de nuestro Señor Jesucristo por su misericordia. Me congrego en la iglesia, el triunfo, santidad a Jehová. Mi pastor Eusebio Rosario, pastora Elba Beltré de Rosario. Le damos gracias primeramente a Dios por esta oportunidad. Luego nuestro hermano Diomedes. Amén. Voy a pedirte que si no te has suscrito a esta plataforma, Evangelista Diomedes Blanco, suscríbete. Activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Evangelista, amado Jeuri, el escenario es de Dios y tú eres el vaso. Amén. Gloria al Señor para así estar dándole primicia. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de los Efesios, Efesios capítulo 2. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted tiene su Biblia, hermano, vaya a ser conmigo en el libro de Efesios capítulo 2. Lemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dicen así. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. La Reina Valera 1960 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria al Señor. Démosle gracias a Dios por su palabra. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra. Amado Dios, mira que te damos gracias por tu palabra. Dios mío, tu palabra que han sido leídas. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas. Dios amado, sino que te pido que seas tú bendiciendo a cada vida, a cada alma. Dios, que sean edificadas, Padre Eterno, a través de esta palabra que estaremos testificando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponerle por tema de muerte a vida. Gloria al Señor. Ya que tenemos acostumbrado a siempre ponerle un tema cuando vamos a hablar o vamos a testificar. Gloria al Señor de la palabra o un testimonio de nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que podamos entender. Gloria al Señor. Mi nombre es Yeuri García. Nazco en la iglesia en Salcedo. Bendito sea el nombre de Jesús. En la provincia de la hermana Mirabal. Gloria al Señor. En la provincia de la hermana Mirabal. Aleluya. Y a la edad de los ocho años, entre la edad de los ocho años y los diez años, Gloria al Señor, fue intruido en el camino. La Biblia dice, intruya al niño en su camino y aún después de viejo no se apartará de él. Gloria al Señor. Una cristiana evangélica llamada Marina. Bendito sea el nombre de Jesús. Ella fue el instrumento que Dios utilizó. Gloria al Eterno para así estar intruyéndome en el camino. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero acontece algo, mi hermano Dios. Es que algo acontece, amado. Y es que cuando llega un pastor. Bendito sea el nombre de Jesús. A un barrio, a un callejón. Amén. Sándose el Señor. Y el pastor quiere exprimir el dinero de las ovejas. Sándose el Señor. No le conviene doctrinarla. Dios. Porque cuando se doctrinan las ovejas. Gloria al Señor. Hay una manifestación. Hay papá. Hay algo que se va a manifestar en la vida de ese pastor o de esa pastora. Gloria al Señor. Acontecía esto. Nunca se me doctrinó. Nunca se me dijo lo que yo tenía que hacer. Amén. Gloria al Señor. Yo iba a la iglesia y me descarriaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Volvía y me descarriaba. Era inconstante. Bendito sea el Señor. Pero acontece algo, amado. Bendito sea el nombre de Jesús. Que como a la edad de los 14 años. Sándose el Señor. Señor es que ya yo empiezo a, como decimos en dominicanas, de sacatarme un poco más. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí yo empiezo a tomar la calle un poquito más. Sándose el Señor. Ya yo andaba, amado. Que el que me veía a mí decía que yo era un delincuente, como decimos aquí en dominicana. Amén. Sándose el Señor, amado. Ya yo estaba entrando en lo que era la calle. Bendito sea el nombre de Jesús. Como a la edad de los 14 años. Sándose el Señor me atacó un espíritu, amado. Y el espíritu que me atacó, varón, era de yo tener dos novia en Escuela. Santo. Amado, como a la edad de los 14 años. Y ese fue, varón, lo que Dios utilizó para traerme al camino. Aleluya. Y tú te preguntarás, ¿cómo así, varón? Yo me enamoré, varón. Gloria al Señor. Pero acontece algo. Yo sentía buscar de Dios. Yo sentía algo que me decías, tú tienes que acercarte a Cristo. Varón, porque es que desde pequeño yo estaba yendo a la iglesia, pero nunca fui doctrinado. Amén. Gloria al Señor. Y acontece algo. Una evangélica llamada Ángela me dice, Giori, tú tienes que ir a la iglesia. Tienes que convertirte. Tú sabes que tú eres el tamborero de la iglesia. Porque desde pequeño se me enseñó a tocar tambora. Sí. La gloria sea de Dios, amado. Y yo le dije, yo tengo que ver qué clase de pastor. Fue que llegó al barrio. Amado, porque yo sentía algo que me decía, a mí no juega con Dios. Me decía, no juega con Dios, amado. Yo decía, yo tengo que ver qué clase de pastor fue que vino al barrio para yo convertirme. Gloria al Señor. Aleluya. Amado, y ese es mi actual pastor, Eusebio Rosario. Santo sea el Señor. Amado, mira lo que acontece. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo entro a la iglesia, pero yo entro enamorado. Yo entro enamorado, amado, de una adoradora que había dentro de la iglesia. Dios mío. Y escucha esto, amado, que esto viene terrible ahora. Gloria al Señor. Amado, mira, esta adoradora, gloria al Señor, era una miembra activa dentro de la iglesia. Ella adoraba en el altar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el diablo munzó en cierto sentido, pero también era un propósito de Dios. Sabemos que muchas veces, gloria al Señor, Dios utiliza, amado, aunque usted no lo crea, utiliza demonios para mover al propósito de Dios. Por eso cuando Micaías fue y le dijo a acá que no subiera y él subió, él murió. ¿Entiendes? Pero qué pasa? Hubo una reunión en el cielo que Dios se la mostró a Micaías y Micaías dijo que vio una visión y vio a Jehová sentado en su trono. Y dice que junto a él, todo el ejército de los cielos y había una reunión. El Señor decía a quién inducirá acá a que suba a pelear contra Ramón de Galahá. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Pero dice la Biblia que de repente salió un espíritu de entre ellos y le dijo yo lo induciré. Y el Señor le dijo cómo tú lo harás. Y él le dijo yo ser espíritu de mentira en la boca de su profeta. Te dijo Micaías, es aquí que los 400 profetas profetizan de la misma manera delante de ti. Era un propósito de Dios que acá muriera por la desobediencia de acá. Pero Dios utilizó este espíritu de mentira para que lo para que lo induciera al propósito de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado. Y cuando yo me enamoro de esta joven. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya yo empecé a sonsacarla. Bendito sea el nombre del Señor del Evangelio. Amén. Ya ella estaba más enfocada en mí que en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero contese algo, amado. Santo sea el Señor que llega otra joven al barrio. Amén. Ella es la nieta de la pastora. Santo sea el Señor. Pero yo todavía no era cristiano, varón. Santo. Yo todavía sentía buscarle a Dios, pero todavía estaba atado. Gloria al Señor. Mira, llegó a un grado. Santo sea el Señor. La manera en la que Satanás empezó a utilizarme. Amado, que yo esta sielva, aún estando dentro de la iglesia, yo la saqué, varón. Yo la saqué. Ellas se desenfocaron de Dios y se enfocaron en mí. Amado, y mira lo que aconteció, guerrero. Santo sea el Señor. Cuando llega la otra joven, la nieta de la pastora, todos los amigos míos del barrio empezaron a enamorarla. Pero ella decía que era conmigo que quería estar. Amado, porque Satanás quiere sacarte del camino. Pero Dios lo ve como un propósito, varón. ¿Entiendes? Gloria al Señor. Entonces, acontece lo siguiente, amado. Cuando esta joven llega, bendito sea el nombre de Jesús, yo entré en guerra con la primera novia que tenía. Santo sea el Señor. Porque ya la primera novia que yo tenía estaba diciendo como que la segunda que llegó me estaba enamorando a mí. Entonces entramos en guerra. Gloria al Señor. Y eso despertó algo, amado. Y lo que despertó, santo sea el Señor, fue que la primera novia que yo tuve se llenó de celos de la segunda novia. Yo estaba con la dos. Estando dentro de la iglesia, aunque todavía no estaba arrepentido. Gloria al Señor. Pero estaba con la dos. Dios mío. Amado, y mira lo que acontece. Gloria al Señor. Que la primera novia se llenó de celos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando se llenó de celos, ella me levantó un falso testimonio. Ella le dijo a su madre, que es cristiana, que yo y ella tuvimos relaciones sexuales. Dios. Y que yo le quité la virginidad, amado. Ay, papá. Ahí está. ¿Tú puedes entender eso? Ella dijo que yo le quité la virginidad. Me levantó ese falso testimonio, amado. Pero ya en ese momento, gloria al Señor, ya yo estaba ya más descarriado que como yo estaba. Porque la segunda novia que llegó, Dios permitió que se fuera. Dios la sacó. Entonces, cuando Dios la saca, yo entré en depresión. Ya yo voy bien a engancharme la gorra para atrás, varón. Yo empecé con los pantalones en el suelo de nuevo. Guerrero, ya yo empecé a sacarme las cejas de nuevo. Amado, yo empecé a hacer todo lo que yo hacía. Sándose el Señor. Pero pasa algo. Bendito sea el nombre de Jesús. Que ahí Dios permite este choque. Viene esta sierva, me levanta el falso testimonio. Dice que yo y ella tuvimos intimidad cuando no era así, amado. Y acontece, gloria al Señor, que cuando ella me levanta ese falso testimonio, ya yo era mayor de edad. Yo tenía guerrero. Sabe que cuando usted va a sacar la cédula, siempre le dicen, ven una semana después. A veces te la dan a él mismo. A mí me dijeron, ven una semana después a buscar la cédula. Y el mismo día que yo vine con la cédula, ese mismo día me llamó la madre de la muchacha. Y me dijo, Giori, ven acá. ¿Qué es lo que tú tienes con la hija mía? Ay, papá. Y yo le dije a ella, ¿cómo así? ¿Qué es lo que yo tengo con la hija? Y ellos somos novios. Ella me dijo a mí, no, porque ella tiene tanto que no le baja el periodo. Bueno. Y ella está embarazada. Me dijo ella, la madre de la muchacha. Y la madre de la muchacha es evangélica. O era evangélica, ahora se descarrió. Bendito sea el nombre de Jesús. Ella me dijo a mí, mira, yo quiero que tú te hagas cargo de ella porque no queremos entrar a cosas peores. Yo le dije a ella, nosotros sí somos novios, pero yo nunca llegué ahí. Amado, y pasó como una semana. Me llegó una demanda. Cuando me llega la demanda, amado, eso fue un martes. Me dijeron, mira, tú tienes una cita, gloria al Señor, para el jueves, porque tú te has acusado de violación. Ay, Dios mío. Amado, eso me impulsó a mí un miedo y a la vez, gloria al Señor, algo de buscar de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, porque yo sabía que la única solución era Jesucristo de Nazaret. Mi alma alaba la gloria. Amado, escucha esto, guerreros, que vamos a entrar más profundo ahora. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, y nosotros teníamos una costumbre que luego de que pasaban los cultos en la iglesia donde yo me congrego, santo sea el Señor, nosotros nos íbamos al monte a estudiar la palabra. Y esa misma mujer, la madre de la muchacha de la que me levantó el falso testimonio, ella también iba al monte. Bendito sea el nombre de Jesús, pero pasa algo, guerrero. Cada vez que yo iba al monte, yo abría la Biblia y me caía en el Salmo 35. Y yo sentía que era Dios hablando mi vida. Yo sentía que Dios, amado, me iba a hacer un milagro. Aunque yo no había hecho nada, pero usted sabe que hay un miedo cuando usted siente multitud encima de usted acusándolo de algo que usted no ha hecho. Gloria, bien, muy fuerte. Príncipe, pasa lo siguiente, gloria al Señor. Una noche, guerrero, bendito sea el nombre de Jesús, Dios agarra a la mujer, a la madre de la muchacha que me levantó el falso testimonio. Barón, cuando la agarró en el monte, le dio como siete trayones, barón, a la mujer. El Espíritu Santo la agarró, barón, y le dio como siete trayones en el monte. Y la mujer se paró hablándome de parte de Jehová y me señaló y me dijo, ¿por qué tú temes? Tú eres mi hijo. Dios, a través de la misma mujer que me puso la demanda, me dijo, ¿por qué tú temes? Tú eres mi hijo, no temas. Ay, Dios, qué locura. Amado, y Dios agarró a esa mujer y cuando esa mujer me ministró, amado, cayó por tierra. Gloria al Señor. Y cuando cayó por tierra, cuando se levantó, me jaló aparte y me dijo, mira, deja eso, ya no vaya mañana. Era el otro día que yo tenía que ir. Me dijo, no vaya mañana, deja eso. Ya yo no quiero problemas, me dijo ella. La misma mujer que me puso la demanda, pero yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, si tú no vas, van a decir que tú lo hiciste. Muy fuerte. Barón, usted está escuchando eso. Me dijo, si tú no vas, van a decir que tú lo hiciste. Gloria al Señor. Amado, y yo me llevé de la voz del Espíritu Santo, me levanté al otro día, me cambié. Gloria al Señor. Y cuando yo llegué allá, ella no fue. Y a mí me interrogó el fiscal. Cuando a mí me interrogó, bendito es el nombre de Jesús, yo saqué evidencia de que lo que se decía era mentira. Sándose el Señor. Pero pasa algo, guerrero, que yo le desaste un verso a él. Yo le dije, mira, la Biblia dice que es necesario que venga el tropiezo, pero hay de aquel por que venga el tropiezo. Es mejor que se atara una piedra de molino en el cuello y se lanzara a lo más profundo del mar antes de acercar a uno de estos pequeñitos. Y me dijo, mira, pues yo voy a tener problemas con Dios. Yo le dije, no, si tú me acusas de algo que yo no hice, tú vas a tener problemas con Dios. Y él me dijo a mi varón, vamos a dejar eso en un stop. Vamos a dejar eso en un stop. Y cuando yo salí, varón, yo vi un personaje que me dijo, te salvaste de 30 años de cárcel. Yo no sé si fue un ángel o fue un demonio. Varón, yo lo que sé que ese personaje me dijo, te salvaste de 30 años de cárcel. Una entidad espiritual. Varón, eso despertó, varón, en mí un agradecimiento, amado. A tan magnitud, gloria al Señor, que ahí fue que yo me afirmé con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero escucha esto, guerrero, santo es el Señor. Ya Satanás, guerrero, si Dios no me había libertado, por eso le pusimos el tema de muerte a vida. Aquí la Biblia dice que Él no dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Santo es el Señor. Incluso, Satanás me llegó a usar a mí. Gloria al Señor en lo que es la numerología. Varón, yo daba números de lotería. Dios mío. O sea, tú dabas números de lotería. Yo daba números de lotería. Y se sacaban la gente, su pala y su cosa. yo tenía una fórmula, amado, que esto no es código. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo hacía una fórmula, amado, con los números. Tú ves el símbolo que representa a los Illuminati. Ajá. El triángulo. El triángulo, pero al revés. Varón, una fórmula con números. Al final, yo tachaba con una X y sacaba la fórmula del lado izquierdo y del lado de abajo. Del lado derecho, yo no podía poner número varón. Porque si ponía número, los números no salían, guerrero. ¿Entiende eso? ¿Sabe algo? Hay un misterio en el lado derecho. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cuando Juan lo vio, cayó como muerto. Y Jesús puso su diestra sobre él. La diestra representa poder, representa autoridad. Amado, yo siento candela aquí. La diestra, gloria al Señor, es la mano derecha. Y la Biblia dice que en aquel día estarán unos a la izquierda y otros a la derecha. Los de la derecha serán juzgados para salvación y los de la izquierda para perdición. Amado, sabemos que Dios es unisciente, onipresente. Gloria al Señor. Dios abarca a todos. Está en la derecha como la izquierda. Pero hay humildad, hay una, hay algo poderoso, en lo que el lado derecho, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando yo ponía los números en el lado derecho, los números no salían. Yo tenía que ponerlo en el lado izquierdo y en el lado de abajo para que los números pudieran salir con loterías específicas. Te salían. Yo daba lotería específica, y la gente se sacaba en su número. Ok, la gente de tu comunidad te buscaba. Me buscaban, te caían atrás. En la escuela donde yo estudiaba los consejos y me buscaban. Me decían, búscame a Yeuri para que me dé los números. Yo le decía, mándame los números de la lotería de anoche. Y yo hacía mi fórmula y le mandaba los números a ellos y ellos se sacaban con lotería específica. Yo tenía un grupo de WhatsApp y yo daba los números por ahí, amado. Pero había algo. Gloria al Señor. Y hay un problema, guerrero. Mira cuál es el problema. El diablo siempre va a querer mantenerte atado. ¿Por qué usted cree que los brujos hablan de propiedad y viven en miseria? Hay brujos que en la casa de tabla y se les está cayendo encima. Dios mío, desate a cemeteria. Mira lo que está aconteciendo, guerrero. Pasa lo siguiente. Satanás siempre va a querer tenerte como un títere. Hay personas, hay amados, gloria al Señor, que Dios le está diciendo en esta hora, salte de la mano de Satanás. Aba, shé, catar, aba, aquí. Yo siento candela, varón, aquí. Algo sobrenatural, amado. Hay vidas que van a ser transformadas. Hay cadenas que se van a romper. Gloria al Señor, amado. Mira, Satanás va a querer tenerte atado. Yo daba los números y las personas se sacaban su dinero y me daban un por ciento. Pero cuando yo lo jugaba, yo no me sacaba. ¿Y usted sabe cuál es el misterio de eso, varón? Que si si Satanás sabe que cuando usted juega el número usted se va a sacar, él no le va a dar la posibilidad de que usted se saque. ¿Por qué sucede eso? Mira lo que pasa, guerrero, pero gloria al Señor. Él sabía que si yo jugaba los números yo y me sacaba el dinero, yo me iba a quitar, varón, porque yo iba a jugar una cantidad para quitarme de una vez. Pero la intención de él era que yo diera los números, que yo le trabajara a él. Entonces, cuando yo lo jugaba, yo no me sacaba. ¿Entiende? Porque ese era el plan de él, mantenerme atado hasta un día, varón. en una ocasión yo estaba en mi cama acostado, gloria al Señor, mi cama yo la ponía del lado izquierdo de la habitación, amado, yo no sé, yo caí como en un sueño, varón, o como entre sueños, y mi alma, varón, salió de mi cuerpo y cuando salió iba descendiendo, varón, literalmente descendiendo, pasando el piso, varón, de mi casa, amado. Y yo clamé y dije, Dios, y algo me dijo, cualquiera llama a Dios. Fuerte, Dios mío. Yo dije, Dios, algo me dijo, cualquiera llama a Dios. Y yo dije, Jesús, varón, yo sentí una mano que agarró mi alma, varón, descendiendo y volvió y la encajó en el cuerpo, amado. Esa era la mano de Dios, varón, sacándome de ahí. Hay personas que están atadas en la brujería, amado, y Dios le está diciendo hoy, te voy a sacar con mano fuerte. Varón, Dios le está diciendo hoy, te voy a sacar de la mano de Satanás. ¿Por qué que Satanás lo que quiere es esclavizarte? La Biblia dice que él no le abre la cárcel a la persona que él tiene presa, varón. Yo estaba atado, príncipe. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Varón, yo hasta la taza leía, varón. Yo leía la taza y ellos decían, búsquenme el café. Y cuando me buscaban el café, yo me bebía el café, yo ponía la taza boca abajo y de ahí yo daba los números, varón. Y la lotería, la daba con la lotería de la noche anterior. Y la gente se sacaba su dinero, guerreros. Pero yo nunca me saqué un centavo, guerrero. Porque ese era el plan del diablo, mantenerme atado. Muy fuerte. Entiende, entonces hay personas ahí, gloria al Señor, que Dios le está diciendo que ya es el tiempo de ellos renunciar. Porque si tú no renuncias, nunca va a salir de la brujería, varón. El hombre tiene que renunciar. Tú sabías, Jerry, que hay personas que tienen cierto compromiso con la tenebla. Pacto con el diablo, para que la gente entienda. Han escuchado predicas, han sentido que Dios lo está llamando, pero a la vez sienten como un terror, sienten como un miedo. ¿Qué pasará si yo me convierto? Y es producto de la administración de Satanás, porque el diablo siempre le pone un pensamiento negativo a la gente. Si te convierte, se puede morir uno de tus hijos o si te convierte, ¿qué va a pasar? ¿De qué tú vas a vivir? ¿Qué tú vas a comer? ¿Qué palabra tú tienes para esos brujos y esas brujas que tienen cierta relación con la tenebla, con los demonios, que quisieran acercarse a Dios pero no por temor a que el diablo vaya a hacer algo con su vida, no lo hacen. ¿Qué palabra tú tienes para ellos? Amén, gloria al Señor. Mira, mi hermano Diomedes, hay una palabra que se encuentra en el libro de Colosense que dice que él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y dice que él anuló y la llevó a la cruz y la crucificó. Muy fuerte. Entiende, pero hay un testimonio que yo escuché, gloria al Señor, de una señora que ella hizo un pacto con el diablo. Amado, y cuando ella hizo este pacto con el diablo, santos el Señor, ella lo hizo por una cantidad de dinero, pero pasa algo, había un tiempo límite de vida de ella que en ese tiempo Satanás iba a reclamar su alma, iba a venir a buscar su alma. Amén, santos el Señor, pasa algo que el día, el mismo día que ella se cumplía, lo que ella había pactado con Satanás, ella estaba asustada, amado, lo mismo que tú me dices, hermano Dios, santos el Señor, ella estaba asustada, tenía miedo y ella fue donde un brujo y el brujo y el brujo le dijo a ella, tú tienes problemas, pero yo no puedo ayudarte, le dijo el brujo a ella y la mujer salió para la calle, amado, desesperada, no encontraba qué hacer y cuando ella llega, santos el Señor, se va donde un médico y el médico le dijo tampoco que no podía ayudarla, entonces el médico le dijo, mira, ve donde una iglesia evangélica que ahí puede ser que hay un pastor que te ayude, amado, y la señora salió para la calle y vio una señora evangélica que iba pasando y ella le dijo, le explicó lo que le estaba aconteciendo, el pacto que había hecho y la señora le dijo, mira, ven, yo te voy a llevar a mi iglesia, a mi congregación donde yo me congrego y la llevó a la congregación, amado, cuando la lleva a la congregación ella le explica echándose el Señor al pastor lo que estaba aconteciendo, amado, y nadie quería quedarse con la mujer porque sabían que a las 12 de la noche Satanás iba a venir a buscar su alma, Dios, todo el mundo decía, no, quédate con ella y la mujer que la encontró en la calle dijo, yo me voy a quedar con ella, vámonos para mi casa y cuando se la llevó para su casa, amado, santo sea el Señor, dieron las 10 de la noche y la señora que encontró a la que tenía el pacto le dijo, solamente di la sangre de Cristo, tiene poder y la señora empezó, la sangre de Cristo, tiene poder y el tiempo iba transcurriendo y la señora se le acercaba y le decía, mira, acuérdate que Satanás viene a buscarme a las 12, y le decía, ponte a orar y di que la sangre de Cristo tiene poder, amado, y la señora se hincaba a orar y decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, varon y dieron las 11 y 50, gloria al Señor y la señora fue donde la mujer de nuevo y le dijo, mira, faltan 10 minutos, y él le dijo, ponte a orar y di que la sangre de Cristo tiene poder, amado, y la señora se puso a orar y decía que la sangre de Cristo tenía poder, pero atemorizada tenía miedo porque ella sabía que en 10 minutos, amado, gloria al Señor, Satanás iba a venir a buscar su alma y cuando dieron las 12 de la noche, amado, escuche esto, cuando dieron las 12 de la noche se apareció Satanás a buscar su alma y cuando se aparece a Satanás a buscar su alma, se apareció otro personaje, varón vestido de blanco, un personaje, amado, gloria al Señor y el personaje le dijo a Satanás que tú quieres y Satanás le dijo, yo vine a buscarla porque ella hizo un pacto conmigo y ya se ha cumplido su tiempo, muy fuerte, amado, y Satanás le dijo a ella, le dijo al personaje, santo es el Señor que ella había hecho un pacto con él y le dijo, yo vine a buscarla porque yo la compré a ella por tantos millones de dólares, pero el personaje le dijo, tú la compraste a ella con dinero, pero yo la compré en la cruz del Calvario, yo siento candela, amado, escucha lo que le dijo el personaje, guerrero, le dije, tú la compraste con dinero, pero yo la compré a precio de sangre en la cruz del Calvario, amado, entonces la palabra es, santo es el Señor, no tenga miedo, no tenga miedo, inmediatamente tú confiesas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, amado, todas maldiciones tienen que romperse, no hay maldiciones, amados, que queden, toda maldición tiene que romperse, en el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, pero Dios lo que quiere es, gloria al Señor, que tú reconozcas que tú estás mal, porque hay brujos, varón, que dicen que trabajan con Dios, entonces son brujos que no reconocen, amado, usted va donde un brujo y ellos le dicen que trabajan con Dios, hasta la Biblia le leen, guerrero, le leen la Biblia para que Dios le ilumine el camino, ellos dicen que trabajan con Dios, pero es para engañar, la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz, entonces, amado, cuando el que está atado en la hechicería, en la brujería, gloria al Señor, reconoce, amado, de que Jesucristo es el Señor y confiesa a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, toda maldición se rompe, gloria a Jesús. Amén. Hermano Yevri, las personas que en este tiempo buscan suerte en los brujos, en los curanderos, incluso hay mujeres, hombres también, que se hacen baño, se dan baño de que para ellos cambiar de vida, ¿qué tú le dirías a esa persona? Gloria al Señor. Amado, mira, la Biblia dice, en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Verso 36, dice, que alcalijo del hombre libertare, verdaderamente será libre. Gloria al Señor. Amado, no hay brujo varón, gloria al Señor, que te pueda libertar. No hay satanista que te pueda libertar. Amén. Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. Un reino dividido entre sí no prevalece. Gloria al Señor. Así que, si hay personas que estén visitando brujos, que estén visitando hechiceros, gloria al Señor, dándose baño, amado, yo te aconsejo hoy y te solto de que te bañes con la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo tú te bañas con la sangre de Cristo? Santo sea el Señor, arrepintiéndote, confesando a Jesucristo como tu único y suficiente salvador. Amado, cuando el hombre se baña con la sangre de Cristo, no hay influencia que lo pueda tocar. No, gloria a Dios. No hay demonios que pueda hacerle frente al mateador, espíritu de Dios. Es que cuando el hombre se baña, amado, con la sangre de Jesucristo, gloria al Señor, todas maldiciones tienen que romperse. Así que, amado, no hay brujo que pueda libertar a nadie. No hay hechicero que pueda libertar a nadie. El único que liberta y que transforma se llama Jesucristo de Nazaret. Otra pregunta, hermano Yevri, y ya casi concluimos. La generación de este tiempo, los jóvenes de este tiempo, tú le hablas de Cristo, tú le hablas acerca de la salvación, porque esta generación inconverse, impía, y a un mucho cristiano de este tiempo, se le ha olvidado de que hay un infierno, de que tiene una alma que salvar, de que en cualquier momento la trompeta puede sonar y la iglesia desaparecer de esta tierra. Ahora, ¿cómo estará tu condición delante de Dios? ¿Cuál será la respuesta que tú tendrás ante ese acontecimiento? Pero cuando tú te acercas a los jóvenes, diferentes jóvenes de este tiempo, diferentes personas, te dicen que están muy jóvenes para entregarse a Cristo, porque la vida es solo una y ellos tienen que gozarla. Muchos dicen que el evangelio es para viejos, es para anticuados, para ancianos. Tú que eres un joven, que le entregaste tu vida a Cristo, joven, y estás ahí dando testimonio vivo de quién es Jesús, de que Él es real, de que Él es verdadero, de que Él cambia, de que Él transforma. ¿Qué palabra tú tienes para esa generación, para esos jóvenes y esa persona que pone en esa excusa? Amén, gloria al Señor. Amado, mira, si yo hubiese sabido que servir a Cristo, amado, era tan bueno, yo me hubiese convertido antes. Gloria al Señor, yo siempre me la acerco a los jóvenes y le hago una pregunta y le pregunto, ¿tú sabes el día que tú te vas a morir? Y no saben qué responder, mi varón, porque es que nosotros sabemos el día que nacimos, porque tenemos un alta de nacimiento, pero el día de tu muerte tú no lo sabes y el problema no es que tú mueras, porque aquí todo el mundo va a morir, aquí jóvenes, ancianos, adultos, todos vamos a morir. Así es. El problema no es que tú mueras, el problema es que tú mueras sin Cristo en tu corazón. Amén. Amado, porque nosotros estamos aquí hoy pero no sabemos mañana. Así es. La Biblia dice en el libro de Santiago que hay personas que dicen mañana iremos hasta el ciudad, traficaremos, la tomaremos y ganaremos sin saber lo que será el día de mañana. Así es. Y tienen que decir, amado, si Dios quiere, iremos y ganaremos. No es pecado, gloria al Señor, que usted piense en el día de mañana. Pecado es que usted piense en el día de mañana como que usted tiene el control de su futuro. Entonces hay jóvenes ahí, amados, que están viendo este video, que piensan que tienen el control de su futuro. Ellos dicen, yo soy demasiado joven para convertirme. Amado, yo tengo 20 años de edad. La gloria sea de Dios y estoy sirviendo a la Jesucristo. Amado, si yo hubiese sabido me hubiese convertido antes. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ellos piensan, amado, como que ellos tienen el control de su vida. Ellos dicen, eso es para viejos, eso es para gente anciana. Gloria al Señor. Amado, sin ellos saber el gozo que hay aquí en el Evangelio, amado. Gloria a Dios. Mira, en el mundo cuando los que hay aflicción en el mundo, amado, lo que hay es hipocresía, lo que hay es engaño. Falsedad. Amado, usted ve los jóvenes de hoy en día, gloria al Señor, que en el día ellos están con un gozo, varón. Cuando están con el coro, cuando están con sus amigos, ellos están con un gozo. Pero yo te voy a hacer una pregunta, tú tienes el mismo gozo cuando te acuestas de noche en tu cama. Más fuerte. Varón, ahí se le va el gozo a todo el mundo, varón. Todo el que no tiene a Cristo, amado, hay un vacío dentro de su corazón que aunque ellos tengan dinero y tengan mujer y tengan fama, amado, cuando se acuestan de noche en su cama, sienten una necesidad. Sienten un vacío, varón, dentro de su corazón y ellos dicen, wow, pero qué es lo que yo necesito. Y hay ocasiones es que el Espíritu Santo del ministro le dice, tú necesitas buscar de Dios. Amén. Pero viene el diablo y le robaron esa palabra y ellos se dejan robar la palabra que Dios les desató. Así es. Entonces, amados, qué es lo que yo le aconsejo a la juventud de hoy en día, gloria al Señor, que cuando el Espíritu Santo te ponga ese sentido y te va a ir para la iglesia, vete de una vez, no lo pienses, porque es que si tú lo pensaste, Satanás va a venir y te puede agarrar en un momento débil y puede sacar esa palabra que Dios puso en tu mente y en tu corazón. Amén. Jehori, yo quiero que tú hagas una oración por esas personas que están ahí. Hay gente enferma, con deuda, atadas, con problemas de liberación y haga una oración según el Espíritu Santo te ponga a impartir en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, amado de mi alma. Mira, Señor, que te presento a cada vida, Dios mío, cada persona que está viendo este video. Padre eterno, yo te pido, Dios mío, que seas tu espíritu santo Dios rompiendo cadenas. Oh Padre mío, que seas tu espíritu santo, Dios mío, pudriendo los yugos, que los grillos se devenusen a causa de la unción. Oh Dios del cielo, desatamos todas ligaduras espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos libertad, declaramos rompimiento. Oh Dios mío, toda alma cautiva, Dios mío, sea llevada hacia la obediencia de Jesucristo. Padre eterno, mira a esos jóvenes, Dios mío, que están en las calles. Oh Dios mío, que piensan, Dios del cielo, oh gloria al Señor, que ellos no van a morir. Oh Dios mío, que ellos tienen el control de su vida. Padre mío, yo te pido que tú rompas cadena, Dios del cielo, que tú lo liberte en el nombre de Jesús. Seca tu anamallanza, mi alma te adora, espíritu de Dios. Rompe cadena, Dios del cielo, cubre cada vida, cada alma, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. De Nazaret, Padre eterno, por el poder de tu palabra. Amén. Amén. Hermano Jeffrey, ¿cómo se ponen en contacto las personas que quisieran contactarte? Amén, gloria al Señor. Me pueden encontrar en TikTok como Evangelista Yeuri García, también en YouTube, el canal de YouTube no está funcionando muy bien, pero sabemos, creemos que Dios cosas poderosas hará. Amén. Evangelista Yeuri García, también mi número de teléfono, santo es el Señor, más 809-693-8637. Repítelo otra vez, más uno. Más uno, 809-693-8637. Amén. Gracias, Yeuri, por la oportunidad, gracias por estar en esta plataforma. Yo sé que hay gente ahí que fueron tocadas con esta palabra. Amén. Tú que no eres cristiano, no eres cristiano y te gustaría hoy entregarle tu vida a Jesús, yo te invito a que abra la puerta de tu corazón. Quiero que repitas conmigo esta oración donde quiera que te encuentres si quieres recibir a Cristo en tu corazón. Repite conmigo en esta hora. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Limpia mi culpa, borra mi pecado con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de corazón, voy a pedirte que acude a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que así tenga una perseverancia en el camino del evangelio de Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si no te has suscrito a esta plataforma, suscríbete. Amén, Evangelista de Homo de Blanco nos puede encontrar en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Evangelista de Homo de Blanco suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte el contenido con alguien más porque a través de ti alguien más puede ser bendecido. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer al más 1-809-323-9245. Este es tu segmento Medidas de Fe.